La vez que Emilio el Indio Fernández humilló cuando era estudiante al Flaco Ibáñez. El comediante reveló muchas anécdotas de su vida que muy pocas personas conocen. Manuel Flaco Ibáñez tiene un sinfín de anécdotas que en ocasiones ha compartido en diversas entrevistas. Sin embargo, comparte muy poco las experiencias que tuvo al lado de grandes personajes. Hasta ahora que platicó con Jordi Rosado en una entrevista para su canal de YouTube. Además de hablar de sus orígenes humildes, el golpe de suerte que le cambió la vida tras ingresar al mundo del espectáculo, así como su dura lucha contra el alcohol y las drogas, platicó la ocasión en que conoció a Emilio el Indio Fernández, un grande de la época de oro del cine mexicano. El Flaco Ibáñez tuvo la suerte de encontrarse con el actor en un restaurante y no perdió la oportunidad para acercarse y expresarle toda su admiración. Cabe destacar que parte de la imagen que él tenía se derrumbó cuando lo escuchó hablar, pues aseguró que su voz era aguda y no como se presentó en las películas. Manuel Flaco Ibáñez, quien trabajaba y estudiaba arquitectura, tuvo la suerte de coincidir con Emilio el Indio Fernández y sin temor a que lo rechazara, se acercó para saludarlo y extenderle su admiración. Para su sorpresa, sus palabras amables propiciaron que el actor lo invitara a sentarse con él y la mujer que lo acompañaba. Tras una larga hora de convivencia, tuvo la ocurrencia de decirle a la mujer con la que iba el actor que era muy guapa, motivo suficiente para desatar la ira a punta de pistola. Con mi mujer no se mete nadie, hijo de la chingada, recordó que le dijo. Acto seguido, lo sacó del establecimiento. Fíjate que me sacó del restaurante de la manera más humillante con la pistola. Entonces, yo de ahí aprendí, porque yo después me vengué del indio. A partir de ahí, Manuel Flaco Ibáñez aseguró que nunca se metió con una mujer ajena, a pesar de que el ambiente muchas veces se prestó. Y bien amigos, con esta corta historia, llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado. Quiero invitarte a que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.